Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Vista. La Organización Mundial de la Salud señala que el cáncer gástrico es una de las enfermedades con mayor repercusión en los últimos tiempos. Constituye la segunda causa de muerte en varones y la tercera en mujeres. Hoy en Punto de Vista queremos compartir con ustedes el criterio de tres profesionales acerca de esta enfermedad, su tratamiento, causas genéticas, biológicas y prevención. Bienvenidos. La Organización Mundial de la Salud ¿Hay una población específica en la cual se presenta con mayor frecuencia este tipo de enfermedad? Es decir, por ejemplo, dentro de la investigación que ustedes han desarrollado, ¿hay más jóvenes afectados, más adultos? ¿Hay un grupo de edad que tenga una mayor afección? Bueno, el cáncer gástrico se presenta tanto en mujeres como en hombres. En mujeres se presenta en edades más tempranas, sin ser lo común, incluso hay el periodo de 15 a 19 años, ya presenta casos de cáncer gástrico. En hombres se presenta un poco posterior, pero a partir de los 45 en adelante es el grupo de mayor riesgo. Le mencionaba hace un rato al doctor Garrido, bueno, pueden deberse a factores ambientales, modos de vida, tal vez cuestiones genéticas. ¿A qué podemos atribuirle el desarrollo del cáncer? Bueno, considerando principalmente el cáncer como tal, la enfermedad, tiene muchos factores que están vinculados. Ahora, no es preciso dejar de lado y mencionar que el cáncer obviamente tiene un componente de tipo genético y también un componente de tipo ambiental. Realmente, no solo el cáncer, sino todas las enfermedades van desencadenadas en función de estos dos factores, si lo dijéramos así. Cuando hablamos del helicobacter, muchas veces, doctor, lo asociamos a una simple gastritis y lo dejamos allí, sin tomar en cuenta que quizás la enfermedad puede avanzar muchísimo más y llegar a condiciones realmente desastrosas y fatales para la persona. Bueno, el helicobacter es una bacteria, es una bacteria que está tan divulgada entre nosotros, tal vez más que las amebas, que es un parásito que nosotros lo conocemos, que dicen que incluso es parte de las cédulas de identidad de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo ingerimos nosotros? Lo ingerimos por alimentos mal preparados, higiénicamente, inadecuadamente preparados. Hay investigaciones que hacen ver que nosotros ya somos helicobacter pylori, positivo por llamarlo, desde niños. Y convivimos con esta bacteria, que hace, hay ciertos factores en la mucosa del estómago, que sumados al helicobacter pylori, prácticamente que están siendo precancerígenos, por llamarlo. Estas son la metaplasia intestinal y la gastritis crónica. Entonces, si tenemos estos tres componentes, pues es urgente un tratamiento, porque si no, todos, la metaplasia, es decir, las células normales del estómago, ya no son normales y no están degenerando. Sumado a otros factores a los que está expuesto la mucosa del estómago, va a terminar finalmente como un cáncer, porque las células se deforman. Entonces, ahora, no está dicho tampoco la última palabra en helicobacter pylori. Yo personalmente creo que no hay cómo tratar a todos. Por otro lado, es una bacteria súper difícil de tratar. Quiero saludar en este momento a la doctora Ana Cruz. Ya nos va a dar su punto de vista desde su profesión como nutricionista. Ambos doctores en sus intervenciones anteriormente han coincidido en una parte, y es que los hábitos alimenticios, los malos hábitos alimenticios, son uno de los factores que desencadenan el cáncer gástrico. Esta es una de las pocas oportunidades que se tiene como para dar en sí una educación nutricional, que lo llamamos dentro de mi área de nutrición, a las personas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos dentro de nuestro ambiente hospitalario, cualquier persona que está hospitalizada, el familiar pregunta, ¿y qué vitaminas le pongo? ¿Qué vitaminas queremos que nos dé a nuestro familiar? Entonces, de allí es de tomar en cuenta, si nosotros tenemos una alimentación variada, equilibrada, adecuada para esa persona, no necesitamos ninguna vitamina, no necesitamos ningún complemento nutricional. Esa es una de las primeras reglas que se debe de tomar. Tomar una alimentación diaria, variada, equilibrada, adecuada, pero que sea natural. Entre menos alimentos artificiales pongamos a nuestra comida diaria, mucho mejor. En otras de las cosas también, como segundo punto, es de que nosotros, en nuestros hábitos alimentarios, frutas y verduras y cereales integrales carecen nuestra alimentación. Si usted hace un recordatorio de 24 horas de lo que nosotros comemos, no están presentes frutas y verduras, no nos gusta, no las ponemos, es decir, las rechazamos en sí y nos vamos siempre por la alimentación más rápida. La comida chatarra, que ahora, bueno, chatarra ya no, sino poco nutricional. Dentro de las investigaciones de cáncer gástrico, probablemente hay extranjeras y hay nacionales también. Uno de los investigadores más importantes a nivel nacional es el doctor Fernando Semperti, que es lojano. Él tiene unas investigaciones excelentes que asocian directamente al cáncer gástrico con el déficit de algunos y varios tipos de vitamina. Esto, por ejemplo, está en relación con lo que nosotros hemos observado. Estratos sociales más pobres, que casi no tienen ningún acceso a una alimentación adecuada, no pueden acceder a este tipo de alimentación balanceada, nutricional, y tienen una incidencia más alta de cáncer. Por otro lado, personas que tienen un déficit de alimentos del mar en la dieta, no solamente se relaciona con cáncer gástrico. Hay una altísima cantidad de enfermedades del tiroides que nosotros estamos viendo con cada vez más preocupación, porque no tenemos, no incorporamos el consumo por lo menos dos o tres veces por semana de pescado fresco y de mar a nuestra dieta. Gracias, doctora Hernán Garrido. También agradecemos a la doctora Ana Cruz y doctora Paula Torres por su importante aporte en el tratamiento de este tema. A nuestros amigos televidentes, también agradecerles por su amable atención, recomendarles escribirnos a punto de vista arroba utpl.edu.se para opinar acerca de este y otros temas. De nuestra parte no es más, será hasta la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.